La Cámara Peruana del Libro presenta la XXII edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. Bienvenidos a la XXII Feria Internacional del Libro de Lima. Nos encontramos en el Auditorio José María Arguedas. A continuación, moderará Miguel Sánchez Flores. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por venir. Para mí es un honor y una alegría presentar a Lauren Binet, escritor. Su primera novela, HHH, fue galardonada con el premio Goncú, de primera novela, el premio de los lectores del Libre de Poch, y le valió el premio al autor Revelación del Libre. También ha publicado el año pasado la séptima función del lenguaje, que ha sido reconocida en el 2015 con el premio InterAi y el premio de novela FENAC. Bueno, y también está con nosotros Pablo Martín Sánchez, que es doctor en teoría de la literatura y del arte y literatura comparada por la Universidad de Granada. Y en el sector editorial ha trabajado como lector, corrector, traductor y librero. Y ha publicado el libro de relatos Fricciones, el 2011, y es autor de las novelas El Anarquista, que se llamaba Como Yo, el 2012, y Tuyo es el Mañana, el 2016. Muchas gracias por estar aquí a los autores. Yo quería empezar planteándoles un cuestionamiento que se me viene a la mente con una cita de un escritor peruano que se llama Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez escribió un libro en el que de alguna manera se cuestiona esta relación entre ficción y historia. Y en una parte de la novela él dice, el novelista es un historiador privilegiado. Entonces quería preguntarles si en efecto pensaban que el novelista es un historiador privilegiado, con todo lo que eso implica. No sé si primero Lauren y después Pablo Martín. Bueno, gracias por haber invitado, gracias por estar aquí. Es una frase que necesitaría reflexión, pero, espontáno, no estoy seguro que sea de acuerdo. Ahora, yo creo que hay muchos historiadores que escribieron así bien, o mejor que muchos romanciarios, muchos libros de historia que se lisent como de romans y como de grandes chefs-d'oeuvre literarias, como Michelet, por ejemplo. Y, por ejemplo, lo que yo creo entender en la frase es que si el romanciario es privilégiado, hay que enlevarme mi oreilleta, si no entiendo mi propia traducción en español, porque me perdure completamente. Excusez-me. Entonces, lo que yo creo entender en esta frase es que el romanciario sería privilégiado porque no habría la responsabilidad de los historiadores, porque él puede inventar cuando él quiere. Yo creo que es verdad, en una cierta limite, yo creo que hay un estado donde, es una facilidad del romanciario de inventar, porque él no sabía, él podría contar la historia, pero, y, por lo que de trabajar a buscar las luces, él comble, él buche los blancos con su imaginación. Y, por lo que yo no hablaría de privilégiado, pero, de facilidad. Es decir, por lo que el romanciario, yo reformularía la frase, y diría que el romanciario es, por lo que, un historiador pares y su. Bueno, yo, gracias también a Miguel, y después de esta pereza del historiador que decía Logan, yo he hecho los deberes esta mañana en el hotel y he encontrado una frase de nada más y nada menos que de Cervantes, en el Quijote, que habla del historiador y del novelista, y para mí, creo que ya lo decía en el siglo XVI, para mí no hay que confundir ni al historiador con el escritor, ni al escritor con el historiador, ni hablar de privilegios, el escritor, al escritor le pagan por mentir, y al historiador por decir la verdad. Entonces, creo que el punto de partida es absolutamente diferente. Por citar a Cervantes, decía exactamente que el poeta debe escribir las cosas no como fueron, sino como deberían ser, y el historiador escribe justo lo contrario, escribe las cosas como fueron. En fin, yo creo que es eso, y que como decía además Nabokov, confundir o hablar de relato real es un insulto al arte y a la verdad. Esa es mi opinión, Miguel. Yo lo planteía, creo que no, mi micro no, está prendido, ¿eh? Sí. Hola. Ahora. Lo decía porque digamos en sus novelas, ¿no? Sobre todo en El anarquista que se llamaba como yo y en HHH, hay sí una pretensión por, digamos, por reescribir una historia desde la verdad, ¿no? Ahora, y lo planteaba porque desde el lado del autor, digamos, un poco o desde el lado del lector, del intérprete, ¿no? Un poco citando a Roland Barth, ¿no? Si hay una pretensión de leer, digamos, en un relato histórico, por lo menos identificar algunas cuestiones que son reales, ¿no? Alguna vez Zambra, el escritor chileno, me decía si yo digo que hay una pared roja en esa calle y mis lectores saben que no es una pared roja, sino es una pared amarilla, mis lectores van a decir a Zambra se equivocó, ¿no? Lo decía justamente ¿cómo puede hacer el autor para también por lo menos ahí entablar una relación amistosa con el intérprete, con el lector, ¿no? Para continuar mi respuesta de todo a l'heure, creo que él debe trabajar, es decir que même si si quieres completamente cambiar l'histoire si quieres romper las amas con la realidad historica hay que hay un background un fondo que sea identifiable y identifiable no simplemente por los lectores que no no conocen la época donde hablamos pero también los especialistas es decir que yo j'ai été confronté a ce problema dans mon dernier livre la 7 fonction du langage où là ça se passe ça se passe au début des années 80 et j'imagine un monde où tout peut arriver y compris par exemple ça se passe à l'époque de l'élection de François Mitterrand et j'avais pensé à tuer François Mitterrand en 1981 voyez et donc pour créer alors je vous prends cet exemple parce que je l'ai pas retenu dans mon livre comme ça je spoil pas je gâche pas le suspense mais dans mon livre il y a des événements de ce type c'est à dire des graves divergences avec l'histoire mais pour que ces divergences soient un choc pour le lecteur il fallait que l'histoire elle-même soit installée dans un contexte historique très très référencé très très fidèle à la réalité pour de temps en temps justement créer cette explosion ce choc où je me sépare de la ça impliquait dans les années de faire des recherches sur les années 80 ça impliquait de savoir quelle musique on écoutait quelle voiture on conduisait quels vêtements on portait quelle était la couleur de cette époque et puis quel discours tenait François Mitterrand à cette époque puisque François Mitterrand est un personnage de quel conseiller il était entouré et donc ça impliquait de faire un travail méticuleux d'historien pour mieux la bride à mon imagination si lo que dice Laurent lo estábamos comentando cuando hemos llegado dos minutitos y hablábamos de Malditos Bastardos la novela de Quentin Tarantino no sé cómo se tradujo aquí si se tradujo también Malditos Bastardos donde creo que Hitler muere en un incendio Bastardos sin Glorie que bonito la traducción de las películas en los diferentes países hispanos es increíble pues efectivamente eso se lo puede permitir Tarantino o se puede permitir Laurent matar a Mitterrand o a quien haya matado finalmente en su novela porque ha conseguido crear eso que se busca que buscamos todos desde Aristóteles que es la verosimilitud y para conseguirla efectivamente yo en mi última novela he hecho un poco también un paralelo como Laurent Binet que en mi primera novela el anarquista que se llamaba como yo eran personajes reales y en cambio la última los personajes son más o menos reales pero la historia es más inventada y lo mismo tuve que estudiar las marcas de coches la ropa que llevaban hasta el punto de que ha habido gente que ha creído reconocer a personajes hubo un crítico que dijo que en mi novela aparecía Mariano Rajoy que es el actual presidente de España y yo me quedé muy sorprendido porque no lo recordaba y busqué y puse Mariano en el pdf y salía un Mariano con barba y gafas de caray en los años 70 y ese crítico dedujo que era Mariano Rajoy entonces bueno hasta ese punto si conseguimos eso es que algo hemos hecho bien por decirlo así hemos conseguido instaurar esa verosimilitud que que se busca siempre pero si que es verdad por responder a la pregunta de Miguel creo que hay una tendencia al menos en la literatura española que es la que conozco mejor de buscar la la realidad a a todo precio no de las historias reales yo recuerdo hasta hace poco que en los libros y en las películas sobre todo aparecía aquel eslogan de cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia verdad y en cambio hoy no hoy la tendencia es a decir basado en hecho real yo creo que ese es un cambio de paradigma que ha habido en la literatura de los últimos años precisamente en ese intento por llevar hasta el último extremo la búsqueda de la verosimilitud a mí me llamaba la atención digamos una distinción en relación a por lo menos sus primeros libros mientras en el libro de Lauren había muchísima información muchísima información sobre sobre Reinhard Heydrich para el caso del anarquista que se llamaba como yo más bien había poquísima información y no sé si es verdad quizá me corrijas la anécdota apareció a partir de una búsqueda en Google de tu nombre cómo hacer por un lado trabajar con mucha información y por el lado tuyo trabajar más bien con poquísima información lo digo no solo por el trabajo de archivo de investigación sino como la propia cocina y al literaria o creativa si yo bien comprendí es probablemente no de la faute de Pablo es no no la misma época de Primo de Rivera es cuando es el siglo XX siglo sí los años los años 20 sí bueno bueno yo supongo que más información sobre la IIe guerra y sobre el IIIe reich que a tu época bueno ensuite c'est un c'est un como decir c'est un parti pris par exemple a propos de Inglourious Bastard bon les costumes son très bien mais Inglourious Bastard n'est pas tan donc c'est une uchronie c'est c'est à dire une histoire contrefactuelle c'est à dire qu'il change l'histoire de la Deuxième guerre mondiale puisqu'il tue Hitler en 1943 dans un cinéma français mais c'est pas tant une histoire sur la Deuxième guerre mondiale qu'en fait comme toujours chez Tarantino une réflexion sur le cinéma en fait moi quand je vois la scène d'ouverture d'Inglourious Bastard qui est une scène absolument géniale c'est pas exactement une scène de Deuxième guerre mondiale c'est moi je vois la scène d'ouverture de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio León c'est une réécriture d'un autre d'un autre film donc ça dépend évidemment de 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 vos intentions et donc on peut pas dire donc j'ai pas encore lu j'ai pas encore eu la chance de lire ton livre mais en tout cas pour ce qui est de Glorious Bastard on peut pas dire que ce soit un film très réaliste qui soit très soucieux de la vraisemblance il veut juste poser un contexte un décor qui est le décor Deuxième guerre mondiale le décor occupation nazie mais son ambition c'est pas exactement de coller à la réalité c'est le moins qu'on puisse dire si y luego es verdad que hay menos información de los años 20 al menos en España que de la segunda guerra mundial eso es indudable pero además creo que se produce pero hay un tema que es que de la segunda guerra mundial en la época en que Laurent escribió su libro creo que todavía quedaban testigos vivos pero pero en mi caso que se supone que el protagonista había muerto en el año 24 y el libro salió en el año 2012 prácticamente ya no quedaba nadie creo que ahí sí que el escritor puede trazar una línea casi diría moral no es decir yo me permití muchas cosas ficcionalizar muchas cosas porque sabía que nadie me podría decir yo estuve allí y esto no fue así y en cambio creo que ese peligro sí que lo tenía lo tenía luego alors c'est vrai y yo me permiso de ajouter que mon dernier j'ai eu beaucoup plus de problemas avec mon dernier livre que se passe dans les années 80 que avec HHHH que se passe dans les années 40 porque bueno y había encore beaucoup de monde vivant y no no ahora algo curioso con algo curioso con con el libro de Lauren es que no sé si les ha pasado a ustedes pero muchos amigos míos historiadores y fanáticos digamos y muy estudiosos de la época coinciden o sea mucho con con tu libro ¿no? es como fan fiction ¿no? en algún en algún momento ¿no? porque es como completar un poco la historia que conocen tan bien ¿no? es quizá la pretensión de todo historiador en realidad ¿no? poder también intervenir en esa en esa historia ¿no? y también también para ti me imagino que hay un montón de gente que no tanta pero también hay un montón de gente en España que ha investigado mucho sobre esa época y también se permiten esta libertad de intervenir ¿no? ¿cómo lo han sentido ustedes? ¿no? 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 bien compris la question mais je vais quand même essayer de répondre quelque chose je pense que enfin quand on s'attache quand on s'attaque à un sujet historique ont la majorité des gens historiens ou pas on a ce fantasme de tout savoir et moi j'avais ce fantasme de tout savoir et ce fantasme qui peut conduire justement à ce que moi je considérais comme une forme de tricherie c'est à dire si je sais pas je vais faire semblant de savoir et je vais inventer ou si je suis pas sûr je vais faire semblant d'être sûr et bon c'est tout le c'est toute la problématique de mon livre h h h h de discuter de cette question comment est ce que à quel moment on bascule à quel moment on franchit cette limite et ça a donné le résultat final de h h h h où certains chapitres je ne savais pas j'inventais la scène et puis dans le chapitre suivant je commentais en disant amenant là c'est très mal j'ai inventé j'aurais pas dû etc bon mais la scène je les laisser finalement bon voilà ça me permettait à la fois d'assouvir mon fantasme de comment dire de connaissance totale et puis aussi de respecter mes scrupules vis-à-vis de la vérité historique en français on dit le beurre et l'argent du beurre j'avais le beurre et l'argent du beurre oui je crois que ce qu'il fait l'argent est quelque chose qui s'approche à l'ironie c'est à dire qu'il dit une chose et ensuite la nieve un peu c'est très de mode dans les derniers années aussi, pardonnez que parle d'Espagne mais c'est où je vis et où je vis et où je vis, Javier Cercas, qui parle de les noveles de non-ficci, c'est un oxymoron clarisimant et qui est en train de l'extrement et ce que fait le bon bien en « Aschashash» est, je crois, de l'ex-à-vis de l'ex-à-vis de l'ex-à-vis, c'est réfléchir sur la vraie vérité et la vraie mentira du historiateur. Et à moi m'encanta quand je lis le livre « Aschashash» et de l'ex-à-vis de l'ex-à-vis, comme le narrateur narra, elle la mirait avec une une vue penetrant et ague, et je me suis un peu inventé, mais c'est ce que je me souviens, et à l'enorme, la mémoire est le souvenir. Et en la phrase suivante il dit « mais comment peut-être que c'est ague et penetrant la vue ? C'est peut-être que c'est obtusé et... » Et ça me semble merveilleux parce que tu mets le lecteur en une situation de absolu et continue de doute dans ce que tu lis. Et ça te fait jouer au jeu. Et te fait aussi être un peu l'inspecteur que l'on développera plus tard, avec la séptima fonction du langage. Tu te mets à questioner au narrateur. Un narrateur indigno de confiance, comme les théoriciens disent. Et d'une certaine manière, en faisant ça, je m'inscris dans une tradition qui est née en Espagne, avec Don Quichotte. On n'est jamais sûr. Moi, je ne sais toujours pas si Dulcine, elle existe ou pas. Mais oui, c'est sûr que c'est. Alors que l'on écoute, je me venia à la mente une scène de Truffaut, de la Noche Americana. C'est la scène. C'est la scène. C'est la scène. C'est la scène. Et la scène. C'est une autre chose. C'est une scène sur la scène. La scène en fait, en toute une scène, avec la voix de Truffaut, dit la fête de la scène de Truffaut, «Mas vite ! Auto ! Necrotement ! «Perrit ! Seine ! Saî! Que le tapez de la scène de la scène de la scène! C'est moi bien ! C'est moi bien ! Je veux dire que l'on viu que les rencontres d'un jeu. C'est pas violé, l'on voie. C'est pas constant. Y claro, ahí es un doble reto, porque es como decirle al lector, miren, les estoy contando una historia verdadera y de pronto decirles, no, esto es falso. Pero al segundo siguiente decirles nuevamente, esto es verdadero. Y así un juego, ¿no? Qué difícil mantener, digamos, eso para ustedes. Sí, es decir, en realidad, lo que yo prefiero, son los libros o los libros, que juegan con lo que se llama la suspensión de la incredulidad. Normalmente, la suspensión de la incredulidad, es este pacto de lectura que hace que yo pretendo contarles una historia verdadera y de pronto decirles, como si ustedes creyeran, como si ustedes creyeran. Ahora que, sabemos bien que es una historia de ficción. Pero, lo que me gusta en la escena que descripción de Truffaut, lo que me gusta en los romanos de Kundera, lo que me gusta en Don Quichotte, lo que hace de otra forma, de una forma más interna a la historia, es este juego con la suspensión de la incredulidad y este aller-retor, lo que se llama en lenguaje un poco técnico, pero que ahora todo el mundo comprende, lo que se llama el metaroman, es decir, el román sobre el román. Que, para mí, es realmente la definición del román moderno, y donde el acto de nacimiento, es Don Quichotte. Yo no digo eso porque hay amigos, un interlocutor español, realmente, yo lo pienso. Sí, yo creo que sí. La metanovela también es otro de los géneros modernos que trabaja con lo que acabas de decir, Miguel. En España, Vila Matas, yo creo que es el maestro en todo esto. Y me voy a permitir citar a, ya que he hecho, como digo, los deberes esta mañana, a Gorgias, nada más y nada menos, hace 2.400 años. Decía que la poesía es un engaño en el que quien engaña es más honesto que quien no engaña, y quien se deja engañar, más sabio que quien no se deja engañar. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Del pacto de ficcionalidad que decías, o de la suspensión de la incredulidad de Coleridge, ¿no? Aceptar que vas a ser engañado y dejarte engañar, ¿no? Eso es leer y es escribir, creo. Se me ocurría preguntarles, digamos, la tradición de la metaliteratura para los latinoamericanos, ¿no? Está también muy vinculada a Borges, ¿no? Y quería preguntarles cuánto de Borges habían revisado, leído, hice, ¿no? ¿Contesto yo primero esto? No, sí, 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 sí. Por favor, por favor. Y te doy tiempo así a reflexionar sobre Borges. No, simplemente porque mi primer libro es un libro de relatos que se titula Fricciones, en un homenaje clarísimo a Borges y en una pirueta que pasa por Gallimard, además, porque yo me dijo un profesor una vez que Gallimard, la editorial francesa, cuando publicó ficciones de Borges en los años 50, cometió una errata en el catálogo y en vez de ficciones escribió fricciones, ¿no? Y entonces yo utilicé ese error, que es lo más bonito, el error no es el genio en el sistema, como decía Klee, ¿no? Para titular mi libro y para escribir un libro sobre fricciones y que friccionar es escribir, o sea, escribir es friccionar, ¿no? Y ahí, bueno, esa es mi relación con Borges y dejo a Laurent que cuente la suya. Y ahí, bueno, yo creo que genial esta anécdote donde transforma una error en una realidad editorial, romanesque, bueno, yo no sé a qué nivel, pero me gusta mucho cuando hay estos retos, entre el mundo ficcionario y el mundo real. Y entonces, es por qué que me gusta mucho, evidentemente, todos los que, como Borges, juegan con estas lignas, los metan en escena, los metaforizan o inventan o inventan de dispositivos muy ludicos, en realidad, para jugar con esta fricción. Y, bueno, yo cité Borges, yo comprendo por qué, pero también me gusta mucho lo que hacen los Italo Calvino o Pirandello, los Italiens, son muy fuerte para eso también. Todos estos chicos que juegan con esta fricción, me encantan. Yo me habito a ver mi traducción. Sí, quería preguntarles algunas cosas sobre las obras, digamos, más particulares. No sé si es verdad, pero quería que nos cuentes, Pablo, sobre esta trilogía. O sea, tengo entendido que la anarquista, que se llamaba como yo, parte de una revisión de una persona que se llamaba como tú, el tuyo es mañana, son varias historias, incluso una de un perro, que transcurre todo en el día que naciste tú, el 18 de mayo de 1977. De marzo. De marzo. De marzo. Y la tercera creo que tiene que ver con la ciudad donde naciste, ¿no? Que nos cuentes un poco sobre esta idea, ¿no? Que ya de por sí me parece súper ambiciosa, ¿no? Pero que también giran en torno al autor, ¿no? Y quería conectarlo con la pregunta para Lauren, que tiene que ver con el humor en tu literatura, ¿no? O sea, un humor que a mí siempre me causa extrañeza, ¿no? Darle a hacer que Iván Lendel le gane a Borg, ¿no? Comparar a Lendel y Borg con los asesinos, ¿no? Hay una mirada ahí súper tarantiniana, ¿no? De todas maneras, ¿no? Y me ponía a pensar en eso porque, digamos, Roland Barthes es justamente el que dice, o uno de los que dice este aforismo, esta frase, ¿no? Sobre la muerte del autor, ¿no? Y claro, ahí también hay un juego en relación a tu posición como autor, ¿no? Justamente narrando la historia de alguien que más bien le da más importancia al intérprete, al lector, a, digamos, estas cosas que están escondidas más que al autor, ¿no? Esas son las preguntas que...